¿Sois los nuevos? Pues suerte. La vais a necesitar. Primero me robas y luego dejas embarazada a mi hermana. Voy a hacer todo lo que pueda para sacarte de aquí. Nunca ames a alguien que te haga sentir ordinario. ¿Quieres macarrones? ¿Perdona? Lindo día. Bu. Quiero hacer lo que me dé la gana. Quiero ser quien me dé la gana. Quiero estar con quien me dé la gana. Te perdono. ¿Qué pasó cuando llegaron? El sitio es este. Y el momento es ahora. Me llamo Rebeca. Con K. Me decía. Omar. Lo siento. Bueno, chicos. Muchas gracias por todo. ¿Te ves? Nos vamos a Ibiza. Claro que puedo vivir sin ti. Lo que pasa es que no quiero. Mira quién es. El futbolista. Puto gay. Si sabes cómo afrontarlo, todo el daño que ibas a recibir, se convierte en tu fuerza. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¿Se te ha tirado completamente? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ah!